¡Muy bien, chameleos y caramelo! Y estamos en Reimsich Amigos, seré bastante breve El Marketplace, ¿cuándo vendrá? Lo ponemos por aquí, el 25 de junio Pese a que la temporada empieza el día 11 No sé muy bien por qué han decidido Que la tienda como tal De Reimsich Externa Esté disponible para todo el mundo Dos semanas más tarde, no pasa nada Visto lo visto, no nos queda otra Que directamente pues jodernos y ya está, ¿vale? Pero bueno, lo he dicho, el día 25 de junio Tendremos la, el Market, perdón Bueno, si la tienda, tendremos el Marketplace Disponible para todo el mundo ¿Qué habrá que hacer? Literalmente nada, ¿vale? Dice, los jugadores que tengan al menos un nivel de autorización De 25, es decir, que tengan un nivel de cuenta Nivel 25, ¿vale? Y la verificación en dos pasos, obtendrán el acceso Al Marketplace de Reimsich Una plataforma web segura y anónima Para que los jugadores intercambien Bien sean apariencias, concretos R6 Dice, los jugadores sin acceso podrán jugar Una partida que les garantizará experiencia Para verificar los requisitos, literalmente esto es Una tontería, porque literalmente lo que dice Es que jueguen para que alcancen el nivel 25 Ya está, lo que dicen aquí Dice, las sanciones en la cuenta de Ubisoft O en el juego, afectarán al acceso al Marketplace Es decir, que si te van a ir la cuenta de Reimsich También te van a ir de aquí, ¿vale? Digamos que te quitarían de aquí el acceso Me parece bien Dice, las nuevas características de mejora También llegan al Marketplace Entre las que se incluyen Recomendaciones de objetos Historial de precios Gráficos Y otras mejoras de la EU Y de la experiencia del usuario Lo he dicho, gente Vídeo cortito Simplemente para decir esto Que no hace falta que os registréis Ya no vais a tener acceso ¿Vale? O sea, aquellos que Caramelo, a mí por qué no me deja Es que estudias de esa pregunta Hasta los mismísimos piruletos Os lo prometo, ¿eh? O sea, qué barbaridad He hecho muchos vídeos hablando sobre ello Incluso en este vídeo Habrá comentarios de Caramelo, no me he dejado con vender y comprar Estoy bugueado No, amigos Lo que eres es Que no se va a poder Que es una beta, ¿vale? El Marketplace es una beta Es una beta cerrada Solamente hay acceso Si ellos te lo dan No te lo han dado No envíes nada más ¿Vale? Antiguamente tenías que registrarse Ya no hace falta ¿Vale? No me sea Lelo ¿Vale? Que lo hemos dicho muchas veces Si no has llegado hasta aquí Amigo, no te pongas el vídeo Para verlo No, es que no habéis visto el vídeo Lelo Que eres un Lelo ¿Vale? En caso de que lo preguntes Que va a haber gente así 100% Qué barbaridad Pero bueno Lo he dicho El día 25 de junio Estará el Marketplace Disponible para todo el mundo Que sea nivel 25 de mínima ¿Vale? Así nada Gente, sin más Para despedirnos Decir que Mirad mi decepción Bueno, mi decepción A ver, la cagada, ¿no? Vendí esta skin por 73.000 Y hoy en día está por 100.000 La vida, amigos La vida Así es esto de duro ¿Vale? Pero bueno Me arriesgué No me arrepiento en absoluto La verdad Conseguí 60 y pico mil Bueno, me quitaron ese 10% Por la transacción Pero estoy muy contento La verdad También vendí justamente Me arrepiento un poquito La verdad Vendí un amuleto Que era el del Major De París Que es justamente Este de aquí Lo vendí por Bueno, mira Pues no tanto Lo vendí por unos 12.000 Hace poco lo vi a unos 18.000 Pero bueno Este también lo tengo por aquí No lo voy a vender Y nada más ¿Vale? Simplemente eso ¿Vale? No preguntéis Que es que Carmelo ¿Por qué no puedo entrar? Ay, esta gente Que barbaridad Busquen información, hombre Busquen información Que barbaridad ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo